Muy buenos días amigos. Pronóstico para hoy sábado 5 de agosto de 2023. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Muchas muchas gracias. La onda tropical número 18 será absorbida por el posible ciclón tropical, el cual llevará el nombre de Eugene, mismo que se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, originando lluvias puntuales intensas con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por su parte, la onda tropical número 19 se desplazará sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional, en su recorrido interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, presentándose lluvias puntuales intensas en zonas de Morelos y Guerrero. Por otra parte, el monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre el noroeste de México. También, canales de baja presión sobre el noreste del país y sureste del mismo, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos continuará generando ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste de México. Pronóstico de lluvias para hoy 5 de agosto de 2023 Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Jalisco, Costa, Colima, Costa, Michoacán, Morelos y Guerrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las lluvias en el rango de fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Pronóstico para Valle de México, durante el día se pronostica cielo nublado, ambiente fresco atemplado con bancos de niebla al amanecer en zonas montañosas que rodean al Valle de México. Por la tarde, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados C y la máxima de 23 a 25 grados C. Para Toluca, la temperatura mínima será de 9 a 11 grados C y la máxima de 19 a 21 grados centígrado. Pronóstico para Península de Baja California, cielo despejado y sin lluvia en Baja California, y medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur. Ambiente templado a cálido por la mañana con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso muy caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en el sur de Baja California Sur. Pronóstico para Pacífico Norte, cielo medio nublado en la mañana e incrementando la nubosidad en el transcurso de la tarde con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y Sinaloa, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sinaloa. Ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso durante la tarde, siendo extremadamente caluroso en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región y con rachas de hasta 40 a 50 kilómetros por hora en Sonora. Pronóstico para Pacífico Centro, cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco por la mañana y templado sobre costas. Bancos de niebla matutinos en zonas serranas. Lluvias puntuales intensas en Jalisco, Costa, Colima, Costa y Michoacán, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Asimismo, lluvias fuertes es Nayarit. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la tarde, ambiente cálido, llegando a ser caluroso en zonas de Nayarit. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y olas de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Pronóstico para Pacífico Sur, cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla matutinos en zonas altas de la región. Por la tarde, condiciones para lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero, lluvias muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca. Pronóstico para Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de bancos de niebla en zonas altas y lluvias matutinas en Veracruz. Por la tarde, condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y chubascos en Tabasco. Asimismo, cielo parcialmente nublado en la mañana y medio nublado por la tarde, con probabilidad de chubascos en Tamaulipas. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves e inundaciones. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas altas. Por la tarde ambiente caluroso, percibiéndose muy caluroso en Tamaulipas. Viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en zonas de Tamaulipas. Pronóstico para península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en costas de Campeche y Yucatán. Pronóstico para mesa del norte, cielo despejado en la mañana y medio nublado por la tarde con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, chubascos en Zacatecas y Aguascalientes, así como lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente matutino fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, percibiéndose muy caluroso en Coahuila. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Pronóstico para mesa central, por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco, con bancos de niebla, siendo el ambiente frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Morelos, lluvias muy fuertes en Puebla y lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, también podrían ocasionar encharcamientos, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves e inundaciones. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en Guanajuato.